Hola muchachos, espero que tengan un excelente día. Les habla Dustin Hurtado. En este tutorial vamos a ver lo que son los bancos de videos. Un banco de videos simplemente es una página que tiene videos. Videos para descargar. La cuestión aquí es que vamos a hablar de bancos de videos gratis. ¿Listo? Bueno, esta página realmente es en inglés, solo que la tengo traducida. Pero antes de usted descargar un video, y ojo con esto muchachos, espero que no me adelanten el video. Es, vaya a la página, vaya a menú, y aquí donde dice licencia. Verifiquen solo una partecita. Vean, esta partecita se puede utilizar de forma gratuita con fines comerciales. De esta manera ustedes pueden, en sus producciones, la edición de video que hagan, pueden venderlo con toda autoridad, porque les está dando la licencia gratuita con fines comerciales. Independientemente de la página que usted visite, la cual dejaré en la descripción de este video, por cierto, deben verificar las licencias. Al día de hoy, a la creación de este video, la mayoría de las que le voy a compartir son gratuitas con fines comerciales. Sin embargo, revisen muchachos. Por ejemplo aquí, miren, licencia. Ellos siempre tienen un enlace de licencia porque, pues precisamente es lo que hacen, que sean gratuitas. Pero por ejemplo, si miramos en esta página, ellos aquí abajito me están prohibiendo de que las personas identificables en la foto no deben parecer de una situación donde resulten desfavorecidas. Si me van a entender, son las condiciones de la licencia. Cercióresen de lo que dice para que ustedes puedan crear con toda tranquilidad videos en YouTube o en otras plataformas sin problemas con el copyright o derechos de autor. ¿Listo muchachos? Recuerden, descargar es muy sencillo. Aquí hay unos temas de interés, por ejemplo, COVID-19, que pues es un tema delicado, pero es el que se maneja actualmente. Y si yo quiero, por ejemplo, el video de esta chica que, por cierto, vean, tiene varias escenas, bueno, varias tomas realmente, puedo revisar este video y le puedo dar clic derecho, guardar video como, o simplemente le doy en este botoncito que dice descarga gratis. Nótese muchachos que yo ni siquiera me he registrado en la página. Puedo descargar sin necesidad de registrarme. Ahora, si miro el video, miren el video, se ve de muy buena calidad. Si miramos las propiedades de los videos que se puede descargar en esta página, por cierto, es de 1920x1080, el famoso Full HD. ¿Listo? Sin embargo, hay páginas, por ejemplo, como esta. ¿Sí? ¿Dareful se diría? Bueno, Dareful se escribe, ¿no? Esta página, por ejemplo, que maneja más que todo paisajes, podemos encontrar videos en 4K. Y bueno, en este caso, pues creo que son completamente libres. ¿Cómo pueden verificar? Siguen practicando la licencia. ¿Listo, muchachos? Bueno, todos los enlaces los voy a dejar en la descripción de este video. Espero que puedan comentar y calificar el video. Les recuerdo, guarden los enlaces, pero siempre verifiquen el tipo de licencia. Muchachos, espero que les haya servido este video y estas herramientas. Recuerden que les habló Dustin Hurtado y sinceramente espero que tengan un excelente día. Muchachos, ¡hasta luego!